Tras la disposición del Pleno de la Junta Central Electoral de suspender las actividades proselitistas de los aspirantes a posiciones electivas de caras a las elecciones en 2020, lo que ha generado varios comentarios, la vocera del Partido de la Liberación Dominicana PLD en el cabildo de este municipio, Domitila Acosta, reconoció la facultad del organismo. Mira, en ese caso debo de decirte que realmente es una facultad de la Junta Central Electoral de detener lo que son la campaña a destiempo. En este momento no solo ha sido para un partido, sino para todos los partidos. En este caso, bueno, ellos están haciendo uso de una facultad que le confiere la ley y entiendo que en ese sentido se acogerán los partidos a esa decisión. En torno a los casos de funcionarios del PLD ligados a casos de corrupción, lo que ha generado suspensiones, esta dijo no debilitar al partido. No creo, no creo que eso pueda ser así, porque lo que se han tomado medidas, medidas, y como usted sabrá, lo que ha habido es una suspensión temporal. No se ha hablado de suspensión definitiva y solamente se han tomado algunas medidas y yo sé que de esa parte también nosotros vamos a salir fortalecidos, al igual que el mismo Félix Bautista, vas a salir fortalecidos de todo este proceso. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.